El Rubin 004 Lo mismo de siempre, rayadas constantes y acostumbre Cuesta acostumbrarse, no creo que na' mejore Necesito un faro que me alumbre En este camino lleno de vallas de alambres Apuñalado por sus palabras cortantes Me refugio en que no decía lo que siente Ya no soy el mismo, aunque sigo como antes Enfrente de un micro evadiéndome Necesito que me guíes, que me soportes Que yo sé que es difícil, pregúntale a mis padres Pero con la gente que más quiero, soy noble Aunque se me mire y no encuentro un balance Esto me queda grande, dificultad de detalle XL Si no me conoces no lo entiendes Ten en cuenta que ya no voy a estar si me vendes Dímelo al momento si lo sientes Pero si no lo haces mejor ni te molestes Estoy a tan solo una llamada como Lester Contigo me hablando como el filtro de los Chester Me miran como diciendo que le pasa a este Otra puta noche que me da las dos AM A la hora de siempre es cuando toca desahogarse Parece que la felicidad siempre llega tarde Pero mientras tanto la espero escribiendo frases Bésame, ven, cóseme las heridas Hazlo como si fuese por tu vida Olvídate de la mía Bésame, ven, cóseme las heridas Hazlo como si fuese por tu vida Olvídate de la mía Porque la mía ya no me importa Nací para vivir para los demás Y prefiero que los míos estén bien o no estar mal Aunque en verdad, de verdad, solo tengo un par Rubén es muy diferente a robar rubis y más No pienso refugiarme en un perfil de Instagram Ahora las relaciones son buenas por una red social La mitad son apariencias, no me fío de nada Nada que contar, mucho que olvidar Estas heridas tendrán que sanar Estoy esperando el día que las vengas a curar Hago como que da igual, pero no puedo olvidar Esas tales de terquillas y música pa' gozar Siento que el bueno siempre sufre Que nada me complace Y siento esto desde hace meses Y nadie hace que se me pase Es culpa al que te odie, no haga las paces Pa' qué, si al final no te sirve Siento indecisiones en cada cosa que dices Ninguna tirita me tapa estas cicatrices Cargo a las espaldas este odio desde los quince Antes de juzgar va a ser mejor que lo analices La belleza se encuentra en detalle, lo simple Córtate las cuerdas en este mundo de títeres Ser como los demás se convierte en un quiste Bésame, ven, cóseme las heridas Hazlo como si fuese por tu vida Olvídate de la mía Bésame, ven, cóseme las heridas Hazlo como si fuese por tu vida Olvídate de la mía